Oye, ¿sabes qué tienen en común, por ejemplo, Ixmiquilpan Hidalgo y la Ciudad de México? Bueno, te explico. En este lugar se encuentra la estructura original de la fuente de la Diana Cazadora, la original, creada por el escultor Juan Fernando Olaguibel, entre 1938 y 1942. La flechadora de las estrellas del norte, así se llama oficialmente, mejor conocida como la Diana, mide 22 metros de altura, fue inaugurada en octubre de 1942. En su momento, la desnudez de la modelo generó alabanzas y críticas por igual, al punto que la Liga de la Decencia la calificó de algo impúdico y propuso colocarle un calzoncillo de bronce en sus partes íntimas. A finales de los años 60, la escultura lucía dañada por diversas modificaciones, por lo que se pensó en venderla o en fundirla. Pero, sin embargo, en 1970, el jefe del departamento capitalino, Alfonso Corona del Rosal, decidió donar la pieza original a su pueblo natal, Ixmiquilpan, y colocar una réplica acá en la Ciudad de México. Muchos años después, ya por ahí de 1995, Elvia Martínez, la mujer que posó para que la Diana fuera hecha, visitó Ixmiquilpan para ratificar que la estatua colocada en la plaza del centro era la original y aún existen más réplicas en Acapulco, en Monterrey. Esta versión preside con su belleza, la estética, le da vida al pueblo, que es un pueblo, por cierto, apacible y encantador. ¡Gracias!